¿Hasta cuándo tardará, Juan? ¡Déjalo! ¡Es un baboso! ¡Chicos! ¡Me corté! ¡Combal! ¡Está sangrando el Juan! ¡Cago en mis putos muertos! ¡Oye, lo llevamos al hospital! Pues yo no Pues yo le diría que sí ¡Ay no! ¡El Chris está muerto! Tranquila, estoy bien, XD Pues yo no Gracias, ¿cómo lo hiciste? Lo hice de la manera sencilla ¡Suscríbete al canal!